Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear números desconocidos en Poco M5. Para empezar, abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y elegimos de aquí ajustes, así accedemos a ajustes de teléfono. Ay, perdón, no ayuda, sino ajustes. Y bueno, de estas opciones elegimos números bloqueados y el bloqueo de números desconocidos lo podemos activar desde aquí y desde aquí también podemos desactivarlo en un clic. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.